Ya dos años se cumplieron, fue un 10 de marzo pero de 2020 cuando todos nos volvimos locos porque se confirmó que un proveedor extranjero que llegó a la planta Volkswagen se había contagiado de coronavirus y nos trajo el bicho a Puebla. ¿Qué ha pasado en estos dos años? Pues nos cerraron cines, restaurantes, cantinas, conciertos, estadios, quebraron miles de negocios, nos prohibieron la venta de alcohol, nos encerraron en nuestras casas, los hospitales se saturaron, más de 165 mil personas se contagiaron y más de 17 mil lamentablemente han muerto. Pero por fin parece que después de todo eso hemos aprendido la lección y vemos la luz al final del túnel. Hoy casi el 100% de quienes vivimos en Puebla ya nos vacunamos y los casos son cada vez más leves. Gracias a esa responsabilidad y fortaleza que tú has mostrado desde hace un par de años es que hemos salido adelante. Ahora hay que continuar con esos principios, con esa responsabilidad, con ese compromiso propio y con los demás y así con esa buena actitud los poblanos sabremos superar cualquier pandemia que se nos venga. ¡Ánimo!